España 1813 Dale, pasame, diario Noticias Tras ser completamente derrotado en Rusia Napoleón es atacado por esta aliada con Suecia, Austria, Prusia e Inglaterra Los franceses son derrotados en España que es reconquistada por las fuerzas hispano-inglesas Toma el tiempo Ahora O sea, mientras vos más tiempo lo dejás Ellos pueden En 1813, los revolucionarios habían vuelto a progresar Bolívar lanzó desde Nueva Granada una ofensiva que fue llamada La Campaña Admirable Tras la cual reconquistó Caracas e instaló la Segunda República Venezolana Los rioplatenses triunfaron en la batalla de Salta sobre los realistas y volvieron a avanzar hacia el norte apoderándose de Podosí Gracias por la resistencia La expedición terminó mal Fueron derrotados en Bicapugio y Ayub y vieron retornar a Salta El enfrentamiento de Buenos Aires con el litoral y la banda Estal se agudizó Estos últimos formaron la Liga de los Pueblos Libres y se separaron de provincias unidas del Río de la Plata Por su parte, Paraguay que había dejado de ser realista se desvinculó completamente de resto y se mantuvo aislado Los realistas recuperaron la iniciativa en 1814 Desde Berú invadieron Chile y terminaron con su revolución Muchos chilenos escaparon a Mendoza En Venezuela desde la región de la P los llaneros derrotaron a Bolívar y hicieron fin a la Segunda República Sin embargo Buenos Aires logró un éxito importante que en un video se rindirá La Liga de los Pueblos Libres ¿Les decimos lo que planeamos? Ya lo empezamos Bueno, nosotros podemos sacar tres fichas de Lima y vamos a poner en vez de tres fichas tres barcos Así que, supárense que nos dimos Bueno, ya sabemos qué cerramos Vamos con los barcos formar hasta acabar la Antigua de Chile ¿Cómo no te ocurre? ¿Qué bonita, chicas, chichas? ¿Vamos? 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 Dale, déjame Acá vamos a abrir uno ¿Vamos? No tenemos miedo Aperfecto Sí... Ah, me he puesto ¿Qué res lo he visto? Trato ¡oh! ¡Estás claro! Un polán ¿Qué es lo que descubre? No ¡P理ó todo eso! Sí... ¿Pero saben qué reduce professionalismo? Esxi... Oh, bueno Me paro a estar fr Trinity Un lenguaje o seguidor Un'justice de barcos españoles ni un'hombre desembarca un puertoک que ahorita suma veinte pesos ¡ brasileños! Nooo Esta expedición fue realizada para larger de la Plata Pero como los revolucionarios, contamos el video, dejaron a los realistas sin la base en la región. Por eso decidió mandar el ataque contra Venezuela. Fue la primera presidencia de la guerra de la independencia del Kahn. Como la guerra con el avión había terminado, Renan Sétimo condaba con planos de ese conflicto para intentar recuperar. El gran ejército realista recuperó los territorios venezolanos que todavía seguían el poder de los revolucionarios. Luego lanzó una ofensiva contra Nueva Granada. Se apoderó de Cartagena y del resto de las regiones revolucionarias. La última en caer fue Bogotá. Cuando los realistas entraron en ella, todo el norte de América del Sur volvió a quedar en sus manos. Simón Bolívar logró escapar. A fines de 1815, la situación de los revolucionarios era desesperada. Venezuela y Nueva Granada fueron reconquistadas por los realistas, que también aplastaron a los insurgentes de México, donde habían existido movimientos revolucionarios desde 1810. Solo el río de la Gata seguía en pie, amenazado desde Chile y el Alto Perú. Un nuevo intento de los revolucionarios de avanzar hacia el norte había concluido en un desastre. La batalla de Cipe-Cipe, en la cual su ejército sufrió graves pérdidas. La situación interna era difícil. El interior estaba cansado del centralismo porteño. La banda oriental y el litoral seguían separados del resto y en 1815 incorporaron temporariamente a Córdoba a su sistema. Además, la economía estaba en crisis por el esfuerzo de la guerra y la pérdida de Potosí. La situación internacional era preocupante. Austria, Rusia y Prusia habían formado la Santa Alianza para defender a los absolutismos y apoyaban a Fernando VII en la búsqueda de recuperar su imperio. Inglaterra, unida a la Santa Alianza, no protegía en ese momento a los revolucionarios hispanoamericanos. La represión de los israelitas en los lugares reconquistados, como Bogotá, Caracas y Santiago de Chile, fue muy dura y no auguraba nada buenos revolucionarios si el río de la Plata corría la misma suerte. En medio de esa gran emergencia, las Provincias Unidas decidieron convocar a un nuevo congreso, que se reunió en Tucumán para decidir qué hacer. Estamos en 1816. Bueno, leo el diario. Rusia y Austria procuran crear un cuerpo militar europeo para luchar contra cualquier foco revolucionario. En México triunfan los realistas que fusilan al insurgente Merelos. Casi quedamos a rebeldes. ¿Y ahora qué hacemos? Llegó la hora de jugar la Carta de la Independencia. El Congreso se reunió en marzo de 1816 en medio de un fuerte sentimiento en contra de Buenos Aires, entre las élites del interior. Por eso el lugar de reunión fue Tucumán, para limar las perezas. Los diputados porteños, sin embargo, fueron restableciendo los lazos con el resto y lograron que se mantuviera un sistema centralista con capital en Buenos Aires. Y también consiguieron que el Congreso eligiera como nuevo director supremo al porteño Juan Martín de Poirredón. La mayoría de los congresales tenía posiciones políticas mucho más conservadoras que los que habían dirigido la revolución rioplatense hasta entonces. Sin embargo, dieron el paso que antes no se había dado, declarar la independencia. El general José de San Martín presionó para que se apurara la decisión, porque la necesitaba para llevar a cabo su plan. Este consistía en dejar de atacar a los realistas en el Alto Perú, donde tres ofensivas de los revolucionarios habían sido derrotadas, para avanzar sobre Chile y desde allí invadir Perú, el gran baluarte realista. No era lo mismo atacar Chile como un ejército de rebeldes contra el rey que como el ejército de un país independiente luchando contra España. Finalmente, el 9 de julio de 1816, el Congreso declaró la independencia de una nueva nación que era libre e independiente de los reyes de España. Los juegos de estrategia permiten simular un enfrentamiento. En cada jugada influyen tanto la rapidez de la respuesta o el azar, como las alianzas adecuadas en el momento correcto. Pero finalmente, el juego termina. Los jugadores se despiden y se van. La guerra por la independencia no fue un juego. La declaración del 9 de julio de 1816 no terminó con el proceso independentista, pero lo profundizó. Los protagonistas sabían que después de eso no había manera de volver atrás. Era lo único que tenían claro. No sabían cuál iba a ser el territorio, cómo iba a ser la forma de gobierno, ni siquiera cuál iba a ser el nombre del país. Ahora sí lo sabemos. Acababan de dar un paso fundamental en la construcción de lo que ahora es la República Argentina. Es digno no depender de nadie. Pero, ¿cómo son los devolucionarios para remontar todo? Bueno, la cosa se empezó a revertir a partir de la campaña que San Martín organizó para invadir Chile, donde venció a los realistas. Y después organizó una flota que llegó a su ejército hacia Lima, en Perú, el valor de la parte realista, y también lo conquistó. Con lo cual comenzó la liberación del territorio peruano que ocupaban los realistas. No fue lo único, y con eso solo no hubiera alcanzado, sino que también en el norte de Sudamérica comenzó la recuperación de la Revolución Venezolana a través de una campaña que inició Bolívar y que era poco y con varios inconvenientes fue liberando el territorio venezolano, pasando luego al territorio colombiano, o sea, colombiano actual. En esa época se llamaba Nueva Granada. Y liberándolo también. Entonces, a partir de su victoria en Nueva Granada, Bolívar volvió otra vez contra Venezuela, liberando todo el norte del continente. Desde ahí, Bolívar avanzó hacia el sur. Y ahí iba a terminar de derrotar a los realistas que ocupaban Perú. Finalmente, en la región de Huamanga, lo que ahora es Ayacucho, en una batalla que tuvo ese nombre, Ayacucho, un ejército integrado por rioplatenses, venezolanos, neogranadinos, peruanos, chilenos, todos juntos triunfaron y ahí, digamos, se considera terminada la guerra de independencia sudamericana en 1824. Después de eso, Bolívar sigue avanzando hacia el sur y liberó el alto Perú. En su honor se convirtió en un nuevo país con su nombre, Bolívar. Con lo cual, en pocos años la situación, como ven, se había revertido completamente y los revolucionarios habían quedado dueños del mapa. Pero no unidos. Una de las consecuencias de la guerra fue que aquellos territorios que habían sido parte del Imperio Español se convirtieron en distintos países independientes entre sí que de a poco irían tomando forma de estados nacionales. Las provincias unidas del río Tata, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y lo que se llamó en esa época la Gran Colombia, que era la unión de Venezuela, el Ecuador y Panamá. Recién ahí, digamos, Sudamérica empezaba